traumático como una derrota, para saber qué hacer, es necesario analizar qué es lo que nos condujo a la derrota. En el proceso electoral hubo dos actitudes por parte del Frente para la victoria. Descreímos de Scioli. Aquí se dijo Scioli es mi límite. El resultado de las PASO nos conlovió. La diferencia entre Scioli y Macchi hubiera sido mucho mayor si no hubiera habido una reacción espontánea no de la militancia, sino de las bases, que sabían o que se venían. Yo tenía vecinas que decían si el dólar se dispara, mi jubilación se va al cuente. Y era votante de Macri. Es decir, y salimos todos a convencer. Yo llegué a convencer clientas. Y esto es una relación ambivalente con Cristina. Por supuesto que el líder tiene que aprender. Pero con el líder hay una relación de ambivalencia. Al líder se lo ama y se lo odia. No la escuchamos a Cristina cuando Cristina dijo es Macri. Y sabíamos que era Macri porque metió a Sanine. Lo sabíamos. Y sin embargo no hubo apoyo en el Frente para la victoria. La victoria, los resultados hubieran sido otros si nosotros hubiéramos aceptado esa elección de Cristina. Pero hay un factor muy importante que dificulta la relación con el líder, que es la vanidad. Nosotros pensamos, las organizaciones piensan y a veces no coincidimos con las indicaciones del líder. En el momento crítico, cuando el líder dice es hacia allá, en el momento crítico, la vanidad hay que metérselo en el lugar más profundo del cuerpo de uno. Y otro aspecto. Y con esto termino. Un designio que vemos que viene ocurriendo. Cada 10 años hay una crisis. Cada 10 años se va a todo el cuerno, aproximadamente. Y no solo en nuestro país. Y esa crisis es una crisis de concentración del capitalismo. Esto significa que en nosotros hay un soporte del amo que sostenemos porque no hay quien no contribuya a lo que está pasando. Este triunfo de la derecha es un triunfo que se debe a la derecha y al proyecto nacional. Hay una ambivalencia en nosotros. Es mejor vernos nosotros, ver que hay en nosotros que satisface al amo. Ver que hay de clarín dentro de nosotros que beneficia al adversario. Yo diría al enemigo. Y finalmente, cuando nos tocó la derrota me invadió la tristeza. Y no habló mi cabeza ahí, sino mi sentimiento. Y yo creo que con el sentimiento uno se amalgama con el sector social o el sector popular. Y yo pienso que con todo el pueblo y las palabras que surgen de ahí no son las palabras de uno. Uno es hablado. No salen de la cabeza. Salen del corazón. Y termino leyendo lo que escribí. Son cuatro renglones el día que me enteré de la derrota. Volvió la noche. Como quien sabe, como quien no sabe y puede, como quien debe y no sabe, como creerse sin saberse, como mirando una luz que opaca el horizonte, así marcha un pueblo repitiendo el dolor luego de haberlo curado. Gracias. Gracias.